Buenas amantes del rock fishing, como estamos? Mirad, muchas, muchas veces me habéis pedido que os recomiende un combo, o sea, una mezcla de caña en carrete, como decimos en el mundo de la pesca, y que sea barato, low cost, buena relación calidad-precio, así que, y sobre todo, muchos también me habéis dicho que sea de Aliexpress, así que os estamos aquí para recomendaros lo que pienso que hay que hacer, el que hemos elegido. Mirad, no quiero decir que otros equipos fuera de Aliexpress no sean buenos y que hayan buenos a buena relación que haya de precio, que los hay, lo único que quizás son un poco más caros algunos, pero bueno, alguna cosa hay a buen precio, pero como me habéis pedido que sea de Aliexpress, pues yo os he traído el de Aliexpress que más o menos estoy usando y he testeado, ¿de acuerdo? Os tengo que decir que me parece muy buena idea no empezar con esto del rock fishing, sobre todo si estáis empezando, ¿vale? Y comprarse un gran equipo, puede ser que luego no os guste, o que no tengáis tiempo, o lo que sea, y que lo dejéis. Entonces si se gastase 200 euros en una caña y yo que sé, ciento y pico, 300 en un carrete, me parece una locura. De hecho yo, que voy mucho a pescar, no tengo ninguna caña, si tan cara, ningún carrete tan caro, ¿vale? Entonces creo que está muy bien este combo que os voy a, os voy a recomendar y luego si no os gusta, pues no os habéis gastado tanto dinero. Tengo que decir que he elegido un combo, como serían en una tienda de pesca o en una gran superficie, o sea básicamente carrete y caña, pura para mar, ¿vale? Veréis que en la gran superficie de las tiendas hay muchas opciones, pero yo como aquí sé que lo que muchos me pedís es rock fishing, pues sería una caña y un carrete ideal para rock fishing en mar. Pues aquí está el combo, como podéis ver, carrete y caña, y para la caña he elegido la Mablos Focoso, ¿vale? Es una caña de Mablos con solid tip, que mide, bueno, ellos dicen que mide 1,98, pero de verdad mide 1,95, si veréis en este canal ya hicimos el unboxing y lo comprobamos. Voy a leer sus características, porque no me acuerdo, tiene acción fast, potencia ultra light, un rango de sonidos de 0,86 gramos, más que suficiente para el rock fishing, que es lo nuestro, pesa solo 91 gramos, carbono de 24 tons y 8 anillas de cerámica de alta resistencia, ¿vale? Que va muy bien, la verdad, con poco mantenimiento la estoy manteniendo, solo la endulzo un poco después de uso, le pego un manguerazo y están aguantando muy bien, no tienen ningún defecto. Es muy sensible, flexible y es es ideal para pequeños, para pequeños vinilos sobre todos y también me ha ido muy bien con pequeños minos, ¿vale? Va muy, muy bien. Para los Jigs no me gusta tanto, pero bueno, también se mueve, ¿de acuerdo? Mirad, el precio de esta caña a mí me costó 22,99 euros, a veces va más barata, a veces más cara, Aliexpress, ya sabéis que es así, he esperado a ver la oferta, la verdad. Bueno, esta caña es una caña que he usado mucho, estoy muy contento y la verdad, pues me ha ido muy bien, es una opción muy interesante, podéis verlo en el canal, hay muchos vídeos que la uso y es la caña que ha utilizado Rock Fishing últimamente y no he tenido ningún problema, la verdad, no hemos sacado nada gigante para testearlo, un bicharraco de dos kilos a ver si así, que hacía, si un día pasa, lo veréis, veremos si resiste o no, pero estoy muy contento, ahí en el mercado en Aliexpress hay muchas cañas de este tipo, pero la Mablos Focoso tiene una gran virtud que no tienen otras cañas, que es la alargada, o sea, hay en Aliexpress muchas de esas cañas de Rock Fishing o de spinning ultra ligero de 1,80 y esta caña al ser de teóricos 1,98 o 1,95, estos 15, 18 centímetros de más nos ayudan mucho a lanzar, a lanzar más lejos que esas de 1,80, vale, si pescáis, si hacéis Rock Fishing en embarcación, en kayak, pues las de 1,80 os irá súper bien, si la encontráis más barata, pues os puede servir, pero para mí, que casi siempre pesco desde costa, esos 15, 18 centímetros de más me ayudan muchísimo a tener más lance, vale, entonces por eso he elegido esta. El carrete que recomendamos no es tan famosos como otros del Aliexpress, pero últimamente está de muy buen precio y es algo que ya he probado muchas veces, es el Casting Sharky 3, en este caso tamaño 1000, ¿de acuerdo? El Sharky es un carrete que tiene 10 más 1 rodamientos, que tiene un freno máximo de 15 kilos, me parece exagerado, vale, y una relación de transmisión 5, 2, 1, bueno, por supuesto es un carrete de Water Resist, vale, es un carrete que va súper bien, muy ligero, muy compacto, muy duro, vale, yo tengo la versión 2000 desde hace más de no sé cuántos años, 5 o 6 años, le ha pasado de todo, le he hecho de todo y va súper bien, esta 1000 también algo de hace de tiempo y va súper súper bien y bueno, ahora justamente, últimamente por Aliexpress han bajado mucho su precio, era un carrete bastante caro y lo han bajado exactamente a, mira, os lo digo, a cuánto lo pague yo, tengo que mirarlo, pero 29,91, vamos, 30 euros, entonces, es el momento, creo que es un carrete que os haría muy bien, lo podéis maltratar tal como ha hecho en Saltwater, ningún problema y bueno, ya habéis visto que el combo puro y duro de Aliexpress, si lo miráis, pues por 53 euros tenéis la combinación de carrete y caña ideal para Rock Fishing en mar, ¿de acuerdo? Si queréis dejar este combo ya listo para pescar, pues sí, habrá que añadirles hilos, un trenzado y un fluorocarbono, yo como ya sabéis utilizo esto, el SeaNight NanoLine, ¿vale? Os recomiendo mucho, es un carrete que, es mi carrete, es mi, perdón, es el fluorocarbono que yo siempre uso últimamente, lo uso yo, mi hijo, está más que probado, yo uso este 4 libras, o sea, 1,8 kilos, este carrete 300 metros, y el grosor es 0,07 milímetros, ¿vale? Es el más fino que hay, esto vale 300 metros 8,19, también es Aliexpress y mirando las ofertas, ¿vale? Y me ha dado muy, muy resultado, no, no tengo ningún problema, ¿de acuerdo? Si luego además queréis añadirle un fluorocarbono, hace ya poco tiempo, pero de momento me está dando muy bien resultado, que estoy usando fluorocarbonos de Alie, ¿vale? Hasta entonces utilizaba marcas muy buenas, pero muy caras, 50 metros, se lleva unos precios carísimos, luego me pasé al de Caldón y, bueno, más o menos bien, y al final me recomendaron este, que os voy a decir, el FTK, ¿vale? En este caso este es el de 0,20 milímetros y 100 metros me costó, pues esto, 5,89, ya ves tú, está súper bien, y la verdad, estoy muy contento, o sea, vamos, que al final este combo, si además le añadís estos hilos, este fluorocarbono y este trenzado, por 67 euros tenéis todo, todo el equipo, para rockfishing low cost, o de Aliexpress, como queráis decirlo, o ambas cosas, que la verdad funcionan muy bien. Mirad, os tengo que decir, que ya me ha pasado, que recomiendo algo, pero Aliexpress me sube los precios, tened en cuenta esto sobre todo, ¿vale? Y nada, esperaba que haya una oferta o lo que sea, ir comprando cuando estén estos precios. Os digo esto, a lo mejor aún baja más alguna cosa, ¿vale? Pero todo lo que os he recomendado hoy está más que probado y estoy muy contento, ¿de acuerdo? Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, dadle like, compartir, suscribirse, ah, por cierto, está en marcha el sorteo de más de 500 suscriptores, a día de hoy, que no estoy hablando, somos 532, pero si queréis participar en una, en otra caña, que hay, claro, eh, solo tenéis que ir al otro, estar suscritos, ir al otro vídeo, eh, dejadme un comentario, compartirlo, y así podéis participar, tenéis un mes de margen y aún estáis en tiempo de participar, pues venga, ya sabéis, a darle caña.